¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Biela Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar hablando nada más y nada menos que el significado de los sueños y el significado también de los insectos, que muchos de ellos nos dan un mensaje espiritual, pero muchos de ustedes no lo saben aún. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros con respecto a los sueños y a los insectos. ¡Vamos a ver! Amores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle el respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están día tras día demostrándome su cariño, confianza, respeto. Bueno, mis amores, muchos de ustedes me han estado pidiendo una segunda parte del significado de los sueños, pero también quiero decirles a muchos de los insectos por experiencia propia, yo sé que muchos de ustedes pues andan matando por ahí de Lady Bugs o a lo mejor los grillitos, le digo por experiencia propia y también porque se me han dado revelaciones en sueño. Y dije, es muy importante que mis seguidores se eduquen un poquito antes de matar cualquier grillo o una Lady Bugs, como por ahí le dicen una verruguita, ¿no? También, mis amores, antes de comenzar, voy a hacer algo muy especial también, voy a sacar tres cartas, tres cartas nada más, mis amores, al azar, con un pensamiento, alguno de ustedes que a lo mejor están pasando por alguna situación. Pero también antes de comenzar nuevamente, como le digo, quiero invitarles a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, que no saben pues de qué se trata mi canal, se trata de predicciones, revelaciones, también de hablar de cantantes, actrices, artistas también. Hablando, mis amores, de suscribirse, les invito a que se suscriban aquí en cada una de mis redes sociales, si aún no estás suscrito y también pidiéndole que reporten cuyas redes no estén verificadas por mí porque no soy yo. También quiero darle mi agradecimiento a aquellas personas que también han dejado sus hermosos comentarios, no solamente aquí en mi canal, pero también por Instagram y Facebook. Hablando de dejar comentarios, muchos de ustedes me dicen, Beira, ¿qué maquillaje usaste el día de hoy? ¿Qué lipstick? Aquí abajo estoy dejando el link, pero también quiero invitarles también, mis amores, que en los videos que están a final de cada, aquí en mi canal, cuando termino mi video, ¿no? Pues que también vayan a verlo, que les va a gustar mucho también. Les invito pues también a que vayan allá y lo miren hasta el final. Bueno, mis amores, miren, voy a contarles a muchos de ustedes. Sé que a algunos le dan miedo, pues los animalitos, los insectos, hasta cuando se sueñan. Vamos a hablar de los sueños primero. Cuando usted se sueña con culebra, no importa del color que sea la culebra, si es negra, marrón, si era una culebra cascabel, es malo, es malísimo. Eso se trata, amores míos, de muerte, de problemas también y traiciones. No nos vamos a confundir. Muchas personas dicen, mira, yo también me soñé con una araña y a los tres días se murió, pues, mi abuelo, un familiar. Honestamente, las arañas, amores míos, lo está diciendo todo. También depende, ay, sí, del color de las arañas. Ustedes ven que las arañas andan tejiendo, pues, como dicen por ahí, ¿no? Eso es problema, conflictos. Y no solamente familiar, también en la familia. También hay personas que dicen, en mi casa apareció una rana. Parece que se metió del patio. No teman. No estoy diciendo, pues, que la agarren de mascota, que le estén pering, como dicen por ahí. Sáquela afuera, pues, con cariño, no traten de lastimarla. Porque las ranitas, quiere decir abundancia, igual que mis amores, igual que los grillos. Cuando usted se sueña, mis amores con rana, eso es muy bueno. Eso es que le va a entrar el dinero. Se sueña con también lo que es con culebra. Ya le dije, eso es muerte de problemas, sí o sí. Ahora, hay personas que dicen, mira, yo me sueñé que se me cayó un diente. Y yo le pregunto, ¿estuviste sangrando en el sueño donde se cayó el diente? No. Tranquilo, amores míos. Eso es que algo le va a venir, usted tiene que prepararse. Eso sale sí o sí en menos de siete días. Eso lo digo por experiencia propia. Ahora, si ya estuvo sangrando, ya ahí, si busquen ayuda, le viene. Eso es como dicen por ahí también, muerte segura, pero no para un familiar, sino para una amistad de usted. También, usted se soñó con un familiar o una amiga que está embarazada y que está embarazada de una hembra. Es lo contrario. Es de un varón. Y si se soñó que es un varón, es una hembra lo que va a tener. También, mis amores, cuando usted se sueña que usted está en un velorio. Ay, Dios de la vida. Más claro en el agua. Eso viene felicidad, tranquilidad, festejos, celebraciones, boda. Ahora, si usted, mis amores, ok, si usted se sueña lo contrario, que usted está en una boda festejando, es porque si viene una muerte segura. Con eso se lo digo todo. También, muchas personas me dicen, mira, yo me soñé que yo estaba en un río. Le digo, ¿cómo viste el agua? ¿La viste cristalina, clara? No, yo la miré turbia, casi color chocolate. Ahí te lo está diciendo el ángel de tu guardia, tu muerto protector. Vamos a darte un baño espiritual, porque hay muchos enredos alrededor de tu casa y tu entorno está, como digo yo, por ahí sucia tu aura. Tienen problemas sí o sí. Eso es así. Es que no sale de una para meterte en otra. Ahora, si usted se sueña que el agua está cristalina y que está bellísima, que está clara, azul, verdecita, denle gracias a Dios, es porque todo te va a venir bien. Con esto se lo digo todo, amores míos. También tengan cuidado que hay personas que dicen, ah, me soñé que estoy cruzando un puente. Traten de orar cuando usted tenga esa clase de sueño, no cruce el puente, porque se lo está diciendo, usted va a cruzar al otro lado, a encontrarse con Papa Dios o estar allá abajo, uno de los dos. Con esto se lo digo todo también. Ahora, viera, me soñé con un santo. Vaya y cumple su santito, porque los santos que quiere estar en su casa se revelan tras los sueños, es mediante los sueños de uno. Y quiere estar en su casa, quiere estar con usted. Cuando usted se sueña que una puerta se le cierra, es porque tres se le van a abrir. Ahora, si usted sueña que la puerta está abierta, le está diciendo que tiene que tener precaución en donde usted está, en el trabajo o en su pareja. Porque va a tener, amores míos, un desenlace no muy favorable, no muy positivo. Bueno, hablando de animalitos, de insectos, como digo yo, yo quiero pedirles a muchos de ustedes que no, que no maten de Lady Vox. Maybe a algunas personas le tienen miedo. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando mi abuelita, años atrás, estaba ya, muy enferma, estaba ya, pues, en los últimos minutos. Ella estaba ya casi con papá Dios. Se me presenta un Lady Vox en mi casa. Esa verguita que tiene pintitas negras y era anaranjada. Y yo, wow, yo toda la vida, a mí no me habían gustado, le tenía miedo, más sin embargo, no la maté. Yo en ese entonces llamo a mi madrina y le digo, no, oye, no sé qué hacer, no sé si esto es parte de la santería, de la religión yuruba. Y ella me dijo, mi hija, llama ahora mismo a Santo Domingo porque tu abuela puede ser que haya fallecido. Y ella se vino a despedir de ti con medio de un Lady Vox, de este insecto. Y yo, ok, llamo a Santo Domingo, tan pronto cierro de hablar con mi madrina. Me dieron la mala noticia que mi abuela ya había fallecido. Con esto se lo digo todo. Desde ahí, cada rato hasta ahora, el día de hoy, apenas tengo dos semanas que me mudé en esta nueva casa, siguen todavía entrando anaranjadas y rojas. Y bueno, hasta mi hija ese día me la trajo con sus manos, me dijo, mira mami, creo que es abuelita que está pues por aquí también. Y yo dije, bueno, claro que sí, porque hace poco le puse su servicio a ella, su agua, su luz, sus flores y el cake que a ella más le gusta, ¿no? Y esa es su manera de presentarse. También, en la casa vieja que estaba, se me presentaron dos que tres grillos con una cantadera y una cantadera. Los grillos a mí no me gustan, honestamente, y ese sonido, amor, es mío. Y yo dije, ave María, y todavía marrón oscuro, llamo a mi mamá y le digo, ay, tengo un grillo aquí cantando, no lo bote, porque eso es prosperidad, eso significa que ya, mija, pues te van a dar tu casa, ya viene el cierre. Asimismo fue, mis amores, Dios de la vida. Y lo que hice fue que lo sacamos para afuera para que respirara, ya los tres días volvió y se metió el grillo. Después de los tres días me dan, pues, la noticia que me aprobaron la casa y también, mis amores, todo estuvo espectacular porque aquí estoy en mi nueva casa. Con esto le quiero decir que cada insecto que entra a su casa, no estoy hablando de mosquitos, ya los mosquitos ya son otra cosa. Ahora, muchas personas tienen cucarachas porque no limpian la casa y otras que aunque estén limpias, aparecen dos que tres. Muchas de las personas que estamos bajo la religión yurubá, es raro, las hijas de yemayá, que no hay cucarachas en la casa. Hasta ahora yo no he tenido ninguna, lo digo por experiencia, por mi madrina, que decía, oh, Ave María, me contó su anécdota. Cada animalito, mis amores, cada insecto, trae un mensaje espiritual. Así aparezcan culebras, bótenla afuera, bótenla, o es así, llamen al estado, a algún lugar, que se la lleven. Las culebras a mí no me gustan, yo sí la mato, ahí sí, las culebras, mátenla. Es mi pensar, porque eso sí no es nada bueno. Yo siempre he dicho, las culebras es del diablo. No, 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 mis amores, hasta en sueño yo la reprendo más de tres veces, pero con esto yo se lo digo. Las arañas también, yo soy tóxica a las arañas, igual también que a las cucarachas me dan alergia. Ratones, igual. Los ratones tienen que tener mucho cuidado, amores míos, mucho cuidado con los ratones también, que no son muy buenos ni en sueño y cuando se le aparece en su casa. Eso quiere decir que le van a venir una de problema, hay bretes en el medio. Cuidado que le van a clavar el cuchillo por atrás de algún familiar, una persona de un ser querido. Mirenlo ahí, como lo dije, miren, una traición. Cuidado con los ratones. Ahora, yo voy a tirar, a sacar, perdón, estas dos cartas con este mensaje. Aquellas personas que en estos momentos y por los momentos se dan, ya no, ya no puedo más, quiero tirar la toalla. Tu ángel de tu guardia te está diciendo a personas que están pasando por algún problema sentimental con un hijo, con un esposo. Tu ángel de tu guardia te está diciendo que vas a salir para adelante, que a pesar que haya estado en el hoyo, que haya pasado por muchos conflictos, el 2024 va a ser un año muy favorable para ti. Sécate tus lágrimas, sé fuerte, sigue para adelante, deja behind, deja atrás tus problemas para que no tengas un arrastre en el año que viene. Todo lo que tú dejas atrás, vamos a caminar, mis amores, y ser positivo. Es lo que te dice el ángel de tu guardia, para que vuelva a ser la misma de antes y vuelva a sentarte en el trono. Esto va para mujer y para hombre. No atraigan lo que usted no quiere. A sacudirse y decir, yo puedo, voy a salir de esta y voy a estar bien. Vuelvo y le he dicho, algún problema que usted tenga, si sea con un hijo, con su esposo, que usted se sienta mal, tranquila. Ahora, entréguele su problema a Dios, que usted sale de esa. Ahora, si usted sigue con sus problemas y sigue dándole la fuerza, créame que 2024 va a seguir con ese problema hasta peor. Así es de que vamos a sacudir, no decir, no pasa nada. Vamos a pedirle a Dios ser muy positivo y a orar. Con esto se lo digo todo. Bueno, mis amores, espero que este video haya sido de su agrado. Si le gusta este contenido que hice, que es algo nuevo, déjenmelo saber para seguir haciéndolo más a menudo. Como siempre que me voy en cada uno de mis videos, me voy dándote las gracias y las bendiciones. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a uno de ustedes para arriba. Nunca los de caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. Bye.